Con este bloque dedicado a aquellas pieles más jóvenes, un especial sobre estas pieles que no solemos, hace tiempo yo creo que no hablamos en concreto de este tipo de piel, de las pieles más jóvenes, utilizan otro tipo de tratamientos, tienen otras características, otras necesidades y vamos a ver cuáles son. Porque Oriflame también piensa en la piel de los más jóvenes. Características más comunes de las pieles jóvenes o pieles adolescentes que pueden estar entre los 15 y los 20 años, bueno pues características como pueden ser la piel mixta o piel grasa, sudoración excesiva, problemas de granitos, espinillas que pueden derivar en problemas más serios de acné y también problemas de poros abiertos y puntos negros. Estas son características comunes que pueden tener pieles jóvenes. También hay otro tipo de pieles, pues pieles sensibles o pieles incluso mixtas en las que la zona T es la más problemática, pero estas son características comunes a personas o jóvenes entre 15 y 20 años. Y tenemos siete reglas de oro que tenemos que intentar seguir cuando nos encontramos en esta edad y también aquellas que sois asesores, aquellos que sois asesores o líderes podéis recomendar a vuestros clientes o socios. Lo primero de todo no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿por qué? Porque lo que hagamos hoy va a determinar el futuro de nuestra piel. La piel tiene memoria, así que cuanto antes empecemos a cuidarla, a tratarla, pues vamos a tener una piel en el futuro muchísimo mejor, más tonificada, con un tono más humificado. Vamos a tratar también incluso de prevenir las manchas desde que somos jóvenes, utilizando productos con protección solar, etc. Otra de las reglas de oro es nunca, nunca, nunca tocarse los granitos ni las espinillas. Yo sé que a veces es irresistible, pero tenemos que intentar no hacerlo, incluso tenemos un producto que ahora veremos específico para estas imperfecciones puntuales. Y bueno, pues la verdad que en cuanto tocamos un granito o una espinilla vamos a hacer que desaparezca, pero puede dejar cicatrices que luego son muy complicadas de eliminar. Van a poder dejar pequeñas marcas o pequeñas cicatrices que van a quedar en nuestra piel para el futuro. Otra de las reglas de oro es proteger siempre nuestra piel del sol. Los excesos del sol que tomemos hoy se van a notar en nuestra piel en el futuro. Como os decía, nuestra piel tiene memoria. Y aunque las pieles jóvenes son muy agradecidas al sol porque todavía no tienen manchas, no tienen esa pigmentación, tienen un tono muchísimo más unificado, hay que prevenir con estos productos con protección solar, hay que prevenir para en el futuro tener una piel muchísimo mejor e incluso tratada. Otro de los tips o consejos que os damos es evitar siempre el contacto del cabello o del pelo con el rostro. Especialmente si tenemos la piel muy grasa, vamos a intentar evitar los flequillos o vamos a intentar simplemente cuando estamos en casa recogernos el pelo con una coleta para que nuestro pelo no toque nuestro rostro y se pueda producir un exceso de grasa aún mayor. Siempre vamos a intentar mantener el pelo limpio, lavarlo incluso con más frecuencia que en edades futuras porque también las glándulas sebáceas del cabello van a poder influir en la producción de grasa en el pelo y esto puede también afectarnos a la producción de grasa en nuestra piel, en nuestro rostro. Por otro lado, súper importante, otro consejo que hay que llevar a rajatabla, ya no solo en pieles jóvenes, pero en pieles jóvenes también aún más cuando tenemos problemas de piel grasa, de poros abiertos y de granitos, por ejemplo. Desmaquillar siempre el rostro antes de acostarnos y en el caso de pieles más jóvenes o pieles grasas, utilizar productos no comedogénicos o libres de aceite, oil free que hemos escuchado en otras ocasiones. ¿Qué significa productos no comedogénicos? Pues aquellos productos que no taponan el poro, ¿vale? Son productos que normalmente son libres de aceite, es toda nuestra línea Pure Skin es no comedogénica y por eso es específica y especial para tratar las pieles mixtas y grasas, no van a obstruir el poro y por tanto no van a desarrollar o producir futuros puntos negros, exceso de grasa que va a derivar en granitos y espinillas, etc. Por otro lado, utilizar siempre una rutina de cuidado diario. Vamos a ver qué productos tenemos dentro de este catálogo 14 para poder tener una rutina de cuidado diario y luego esos pasos extra que nuestra piel puede necesitar una o dos veces a la semana. Y por último, recomendar siempre que si hay un problema más serio en cuanto al acné, pues aquí ya sí que tenemos que acudir a un especialista, a un dermatólogo, para que nos aconseje sobre tratamientos específicos para tratar este problema de la piel, ya sea a través de algún tipo de medicación o a través de productos cosméticos específicos para este problema. ¿De acuerdo? Muy bien, pues estas reglas de oro a tenerlas en cuenta para recomendárselo a los más jóvenes de la casa. Y para utilizar esa rutina de cuidado diario y pasos extra de la que os hablaba, bueno, pues tenemos el relanzamiento de nuestra línea Pure Skin con diferentes productos y aquí en esta diapositiva, en pantalla ahora mismo, podéis ver aquellos productos que recomendamos para el uso diario. Igual que para otras edades u otros tipos de piel, también hablamos de una rutina diaria, pues las pieles más jóvenes también lo necesitan. Por un lado tenemos la limpiadora, la limpiadora purificante que es de uso diario, se aplicaría masajeando suavemente sobre el rostro y aclarándola con abundante agua. De esta manera y con esta limpiadora vamos a conseguir, pues eliminar todas las impurezas, tener un rostro muchísimo más fresco, limpio y debido a la tecnología que contiene toda esta línea, específicamente los productos de uso diario, pues vamos a poder también combatir esa piel grasa. ¿Por qué? Porque la línea Pure Skin está formulada principalmente con ácido salicílico, que es un ingrediente antibacteriano y desinfectante. Por tanto, vamos a prevenir esas futuras espinillas o granitos, gracias a eliminar las bacterias a través del ácido salicílico. Además, también Pure Skin en estos tres productos contiene extracto de granada y extracto de guayaba. De esta manera, con estos extractos de ingredientes naturales, vamos a poder, a través de ese poder antioxidante y astringente que tienen, pues también vamos a poder conseguir ese efecto desinfectante, suavizante, refrescante y también conseguir una piel sin excesos de grasa. En cuanto al segundo paso, después de limpiar nuestro rostro, procederíamos a utilizar un tónico, un tónico antiespinillas. Mirad, lo tengo aquí, aunque lo veis en pantalla también, pero bueno, es un tónico que también contiene ácido salicílico, como os decía, como toda la línea, y extracto de granada. Vamos a aplicarlo con un disco de algodón sobre todo el rostro y lo que va a facilitar el tónico también es poder secar esos granitos sin perfecciones. Vamos a conseguir cerrar el poro después de haberlo limpiado para que tampoco entren impurezas y de esta manera no se formen en nuestra piel esos puntos negros tan incómodos de ver, ¿verdad? Y por último, después de haber limpiado y tonificado la piel, pasaríamos a utilizar una crema hidratante, matificante, oil free, que también la tengo aquí para que la podáis ver, con extracto de guayaba y ácido salicílico. Así que bueno, con esta rutina de cuidado diario, estoy segura de que las pieles más jóvenes van a mejorar muchísimo. Vamos a conseguir que el tono quede muchísimo más unificado, libre de grasa o de exceso de sebo. Y bueno, vais a poder encontrar estos tres productos en las últimas páginas del catálogo. En la página 123 se pueden comprar por separado, pero os recomiendo que ofrezcáis estos tres productos en conjunto con una rutina completa por 21,95. Está a un precio excepcional los tres productos por este precio con el descuento. Así que va a ser un catálogo en el que nos podemos centrar en los más jóvenes. Y también hay que recomendarles utilizar productos para realizar esos pasos extra que también son necesarios para reforzar la esfoliación, para reforzar la purificación de la piel y también para aportar un exceso de hidratación sin aportar grasa, como puede ser a través de las mascarillas antiespinillas o purificantes. Aquí podéis ver también cuáles son nuestros productos por un lado de la piel. También, como os decías, el extracto de granada y el ácido salicílico. Es una limpiadora que además de limpiadora nos va a potenciar la exfoliación para librarnos de las células muertas, impurezas en nuestra piel. Vamos a masajear la zona del rostro, evitando la zona de los ojos y también aclararlo con abundante agua. Y luego también tenemos la mascarilla exfoliante que viene en dos sobrecitos que se pueden separar. Por un lado tenemos el exfoliante y por otro lado luego tenemos la mascarilla purificante. Así que sería un tratamiento en dos pasos. También sería recomendable utilizarlo uno o dos veces por semana. Exfoliar primero la piel y posteriormente dejar la mascarilla que actúe unos cinco minutos aproximadamente y luego aclarar también con agua. Tenemos la mascarilla antiespinillas, también por 5,95. Y bueno, pues el modo de empleo sería también aplicarla por todo el rostro, evitando la zona de los ojos y dejando que actúe alrededor de 5 o 6 minutos. Y también recomendamos utilizarla una vez por semana. Y por último tenemos un producto que lo llamamos SOS, antiespinillas o antiimperfecciones, cuando tenemos un granito que nos acaba de salir, tenemos a lo mejor una cena o tenemos un compromiso y tenemos ese incómodo granito que nos ha salido de repente, que parece que ha llegado en el momento justo. Pues para eso tenemos el gel antiespinillas, antiimperfecciones, que se aplicaría sobre el granito, la espinilla a tratar. Y de esta manera va a actuar de una manera pues muchísimo más rápida, con mayor concentración de estos ingredientes activos y de esta formulación. Así que vamos a intentar llevarlo siempre, siempre en el bolso por si acaso. ¿Vale? Como podéis ver todos los productos están en oferta en la página 120. En la presentación que os enviaremos posteriormente, pues vais a poder ver también los precios de cada uno de ellos ya con el descuento y, bueno, pues potenciar que esta línea que viene de oferta en este catálogo pues llegue por lo menos a aquellas personas más jóvenes que de momento a lo mejor no están utilizando este tipo de productos o este tipo de rutina.